En Burgo, Jornada de Jóvenes 2024 ¡Bienvenidos a una nueva! ¡Aleluya Misionera! Misterio de nuestra salvación Cristo, único Señor, ayer, hoy y siempre Quiso unir su presencia salvífica en el mundo y en la historia al sacramento de la Eucaristía Quiso convertirse en pan partido Para que todos los hombres pudieran alimentarse con su misma vida Mediante la participación en el sacramento de su cuerpo y de su sangre Unidos a la Iglesia Universal Nuestra familia religiosa ha podido celebrar la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo Solemnidad que inició en Orvieto, Italia Y se ha extendido por el mundo entero Desde Papúa, Nueva Guinea, hasta Tierra Santa Desde Gaza hasta Brasil Todos se han unido en oración para homenajear y adorar al Santísimo Sacramento ¡ procentajos y salen校! El ανacrán del cuerpo ¡Somos de 오른� ya extraño! ¡Fantajos de azal! Pue transporte de uitster a la traducción Pueces de entonces ¡Fantajos! ¡Fantajosmente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá en la finca, nuestra casa madre, en las vísperas de esta solemnidad, los seminaristas de primer año pudieron hacer su primera profesión de votos, extendiendo por el mundo la forma de vida de Cristo, pobre, casto, obediente e hijo de María. Y es además una gracia poder hacer que nuestro Señor sea más amado y más adorado en este sacramento por medio de las capillas de adoración perpetua en nuestras misiones, como en California, donde por más de 60 años se ha realizado la adoración perpetua. En España, en las capillas de Granada, Manresa y el Monasterio de Alcón. En Argentina, en la parroquia San Maximiliano Colbert. En Fénix, Arizona, en la parroquia Inmaculado Corazón. Cristo, decía San Juan Pablo II, es la respuesta verdadera a todas las preguntas sobre el hombre y su destino. Y con gran convicción decía a los jóvenes, En vista a este gran aporte de la juventud a la misión de la Iglesia, alrededor del mundo se realizaron varias jornadas de jóvenes, como se vio en Lituania, donde se dieron distintas conferencias formativas y juegos, contando con la participación de 250 jóvenes en este año. ¡Gracias! Mientras tanto, en Luxemburgo, se llevó a cabo la jornada reuniendo jóvenes de Holanda, Alemania, Suiza, Polonia, entre otros países. El mes de mayo, en muchos países, es el mes de la Virgen. Y como es nuestro espíritu ser misioneros y marianos, en distintas misiones se realizaron las consagraciones a María Santísima. El grupo de novicios en Italia pudo realizar el cuarto voto de esclavitud mariana en Loreto, con la Santa Misa celebrado dentro de la Santa Casa. En Ecuador, los novicios y las novicias pudieron realizar la consagración a María en materna esclavitud de amor, en el santuario de Nuestra Señora del Cisne. Seguidamente pudieron participar de una pequeña procesión con la Sagrada Imagen. Y en Hong Kong, también 13 niños se consagraron. En Zéforis, Tierra Santa, en el Monasterio de la Sagrada Familia, nueve jóvenes del rito greco Melquita se consagraron a la Virgen. También otras 208 personas de distintos lugares en el mundo árabe católico se consagraron a la Virgen, tras la preparación online por la hermana Farah Almasy. También el canal Voz Católica promocionó durante todo el mes una gran consagración a María, con el esfuerzo y ayuda de muchas hermanas contemplativas de distintos monasterios, que hicieron todos los videos de preparación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!